¿Te imaginas? No, 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 no Aquí estoy en León, pues de urgencia me operaron El conductor de espectáculos subieron a fotografiarse desde la cama de un hospital La verdad que sí he estado, pues de mi calle ahora con eso Vaya preocupación que nos generó Pepillo Origel al abrir nuestro Instagram y ver que el conductor estaba hospitalizado El conocido Pepillo Origel nos dejó con el ojo cuadrado el pasado 18 de agosto Al subir esta fotografía a su cuenta oficial de Instagram Aquí lo vemos con un semblante bastante serio Utilizando una bata clínica en una sala de un hospital El comunicador dio a conocer que él tuvo que tener una cirugía De un nivel un poco menor Lo que causó más tranquilidad entre sus seguidores Pepillo Origel con sus propias palabras explicó que fue lo que sucedió diciendo Pues otra vez me operaron de una hernia y en León Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien Rápidamente el titular del programa Con Permiso recibió muchísimos mensajes de apoyo y pronta recuperación Y es que a pesar de que sí fue una intervención menor Al final de cuentas el hecho de que entre esa cirugía es algo bastante delicado Hasta este momento Juan José Origel no nos ha vuelto a decir absolutamente nada acerca de su cirugía Pero parece que todo salió excelentemente bien Todo parece indicar que esta cirugía de hecho fue programada ya que hace algunos días Él destapó su deseo de que se hiciera un homenaje a Lucía Méndez Quien está cumpliendo 50 años de carrera artística Por esta razón Pepillo Origel anunció que buscaría a la alcaldesa de León Guanajuato Para que se le pueda hacer un gran tributo a la diva de las telenovelas De hecho en su momento con sus propias palabras Pepillo comentó Yo creo que mi paisana se merece que le hagan un homenaje en León Hay una alcaldesa nueva que no tengo el gusto de conocerla Pero voy a tratar de hablar con ella para que en León, su tierra, se le rinda un homenaje Señora alcaldesa, me voy a poner de acuerdo con usted para rendirle un homenaje a mi paisana en nuestra tierra Después de esas declaraciones y ahora con su intervención quirúrgica Muchas personas aseguran que estas serán las últimas veces que veamos públicamente A Pepillo Origel como nosotros lo conocemos, como una figura de la farándula Y es que en el mes de mayo pasado de este 2022 Pepillo anunció que se iba a retirar definitivamente de los medios Tras más de cuatro décadas de trayectoria Pepillo Origel dijo que él estaba planeando alejarse del mundo de los reflectores Porque quería tener un perfil bajo en su tierra natal León Guanajuato Las razones es que Pepillo mencionó que el mundo de la farándula ya no es como antes Que ahorita hay gente que habla a tus espaldas Pero es una persona a quien tú considerabas tu gran amigo Con sus propias palabras él comentó Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación Y no será un retiro a medias, sino total El medio ya no es como antes Ahora hay mucha hipoc*** en el ambiente Me harté por eso Ahora ya no hay amistad Ya no hay cariño La gente ha cambiado mucho Antes decían que yo era el amigo de las estrellas Pero si ahora le hablo a 10 es mucho Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve Estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño Definitivamente puedo decir, misión cumplida Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye